Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Yo soy tu amigo Moneditas Oficial Y el dia de hoy vamos a jugar en el Crazy Monkey Con apuesta maxima amigos Esperemos poder llevarnos un buen premio Recuerden que apuesta minima es de 1 Apuesta maxima es de 90 9 lineas por 10 A ver que tal nos va Esperemos y suelte buenos bonus, buenos doblajes Recuerden que el bonus amigos Tenemos dos oportunidades al jugarla al maximo Ya se puso ahi su casco, el changuito Mucha gente lo conoce como el juego de los changuitos El juego de las bananas Y pues vamos a ver si nos podemos llevar Un buen premio el dia de hoy Suscríbanse, compartan y recomienden Todas las redes sociales de Moneditas Oficial Recuerden que no tengo otro nombre amigos No se confundan Es Moneditas Oficial en Facebook, Instagram Youtube y Tik Tok Todas las redes sociales asi estan 50 Hace unos momentos fui a grabar la maquinita Super Mario amigos Hice una transmision completamente en vivo Y pues ahi nos estuvieron apoyando Bastantes Ahi para que si gustan ir a echarle un vistazo amigos Ahi esta en la pagina de Facebook, canal de Youtube Varios bonus, vano varias apuestas En la Super Mario 30 Se ve un poco desenfocado Dejen checar, ahi esta 70 A ver que tal nos da el dia de hoy aqui En este juego Yo han estado solicitando ahi en las transmisiones amigos Pero no puedo grabar muchos juegos No me alcanza el tiempo Mucha gente quizas hasta se molesta Pero pronto les hago el videito amigos Ahi para que ustedes chequen Ahi estamos Estamos cumpliendo aqui con un videito En el Crazy Monkey Ahi anda el bonus 70 Echale 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 70 pesitos Echale echale 70 pesitos Parece ser que esta un poco ajustado amigos Recuerden que no todos los juegos Sueltan premio Hay unos juegos mas ajustados que otros La razon pues no la se Pero sabemos bien que el que suelta mas son El juego de las fresitas El Garage Y el Goldfish 130 80 Ahí anda cerca el bonus Anda cerca Lo que mas mal me cae amigos Es de que esperamos tanto el bonus Y nos esquinea amigos Nos saca a la primera Segunda Aqui por ejemplo Pues son cuerditas Pero No suelta casi premios amigos Eso es lo que casi no me gusta De los bonus Que tardan bastante en salir Piñitas Tardan bastante en salir amigos Pero Se Lo sacan a uno de volada Chequen 20 Solamente andan dos changuitos Vamos por el tercero Y nada Se acabo el credito Vamos a ingresarle un poco mas Para Jugarle Tres lineas por 10 A ver si nos puede Soltar el bonus amigos Porque Apuesta máxima No quiere soltar A ver A ver Que tal nos va jugándole 30 pesos el tiro Tres lineas al máximo 50 Probablemente De esta manera Nos suelte un poco mas El bonus Ya que Al máximo Se ajustan mas Los bonus Me gustaría saber Desde donde miran A moneditas oficial Dejen aquí los comentarios De donde son amigos Hay para darnos una idea Desde donde Están mirando Los videos de moneditas oficial 30 No quiere Pérdida nuevamente Hay días amigos En los que nos agarramos Con pérdidas 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 Y luego se vienen Las ganancias Y luego otra vez Las pérdidas Vamos a bajarle La apuesta Tres lineas por dos Y ni así Nos quiere soltar Chequen Nada amigos Así que Ni todos los bonus Ni todos los créditos Nos garantizan Ganar En una maquinita De tragamonedas Mucha gente Se va con la finta Que ingresándole 50 100 200 500 Hay mas posibilidades De ganar amigos No es cierto Mucha gente Se va con la finta Que si me toca el bonus Voy a ganar No es cierto amigos Hay maquinitas Que ni todo el bonus Ni todos los créditos Las haces Que te suelten premio Lo hemos visto aquí Y pues hay ocasiones Que si nos hemos sido Bien cuajados Pero Casi creo yo Que son mas pérdidas Chequen Vamos a darle Una linea sencilla 21 tiros A ver que tal nos da A ver si de una linea sencilla Soltara el bonus Chequen Ni así amigos Ni así nos está soltando Cuanto crédito ya nos quitó No lo sé Pero fue bastante Y nos acaba de soltar el bonus Pero nos soltó amigos Sencillo De una sola linea De un pesito Vamos a abrirle Ahí nos va a sacar yo creo Chequen Que les digo Así está la situación amigos Recuerden que les comparto La realidad en una maquinita Traga monedas No siempre se gana En ocasiones se pierde Y se pierde Bastante amigos Yo soy su amigo Moneditas Oficial Finalizo este video Muchas gracias por tanto apoyo Aquí estamos a la orden Suscríbanse Compartan y recomienden Todas las redes sociales De moneditas Oficial Recuerden que no hay otro nombre amigos Es moneditas Oficial En todas las redes sociales Ánimo Aquí estamos al pendiente Nos vemos más al rato Una transmisión en vivo Un en vivo Una transmisión en vivo Un video Un video